hola qué tal bienvenidos una vez más a este canal si tú todavía no lo has hecho yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones hola qué tal amigos en este capítulo veremos que una pareja de esposo llega a vivir a un nuevo pueblo vemos que ellos están viviendo junto por primera vez luego a pasar de lo tiempo esta pareja tendrá grandes problemas ya que el esposo ha tomado ha tomado grandes malas decisiones podemos ver que ahora la esposa está enamorada y está con otro hombre y el esposo primero intentó quitarle la vida a este que era el esposo secundario pero él ha cometido un grave error él ha provocado un terrible accidente y su hijo pequeño se ha visto involucrado en todo esto ahora él se siente bastante culpable por todo lo que hizo por esta razón el nuevo esposo le va a informar a la policía para que él pague por todo lo que hizo pues su plan fue eliminarlo a él pero causó haciéndole daño a su hijo vemos que inmediatamente él se enoja y lo toma por el poloche y le dice que le va a informar a la policía porque lo que acaba de hacer es algo bastante malo ella no puede creer que él fue capaz de hacer algo así y realmente si lo fue ahora se le ha informado a las autoridades para que ellos tomen carta en el asunto y este pague por todo el daño que ha causado este no era un mal hombre pero ha tomado malas decisiones porque se ha juntado con personas que no son buenas vemos por otra parte queridos amigos que pues irán al hospital los médicos les dirán que todavía no pueden darle una respuesta pero que por lo menos el niño se encuentra estable ellos están totalmente preocupados pero por lo menos sienten un poco de consuelo al escuchar esa noticia por otra parte vemos que la madre va a hacerle una visita a su pequeño hijo y con lágrimas en sus ojos comienza a rogarle que se despierte lo más rápido posible y lo inesperado acontece el niño que estaba en un estado de coma momentáneo ha despertado y ha reconocido a su madre y preguntan dónde están todos sus seres queridos podemos ver que él está bastante confundido y no recuerda nada de lo que ha pasado pero vemos que su padre ahora se encuentra en la prisión y éste tendrá que pagar por las malas decisiones que ha tomado se ha visto en grandes problemas pero las cosas se van a solucionar cuando se den cuenta que él no ha traicionado la confianza del amigo vemos queridos amigos que ella se sentirá un poco mal cuando hable con su amiga y ésta le dirá que ahora se va a casar con el hombre que ama y que también van a adoptar a un pequeño niño suscríbete activa la campanita de notificaciones y déjanos tus opiniones en los comentarios